La semana pasada presentamos una historia sacada de la vida misma. La psicóloga social Fátima Dos Santos, experta en el tema, hizo un análisis sobre la importancia de hablar de dinero en las relaciones de pareja, ya sean de novios, matrimonios o aquellas relaciones estables de largo plazo. Bueno, lamentablemente tenemos un caso particular hoy. Esa hipotética pareja terminó en divorcio. ¿Qué es lo que pasa en una situación como esta? ¿Por qué es tan importante tomar previsiones y aprender a administrar los restos del naufragio, los restos materiales de ese naufragio, para que, así como en el amor el ganador se lo lleva todo, la familia no pierda un patrimonio que costó mucho trabajo producir? Vamos a explicar hoy la segunda parte de este enfoque con Fátima Dos Santos. La mayor parte de las relaciones de pareja en algún momento de su evolución pasan por un lugar como este. Lo que tenemos atrás es una iglesia católica. No necesariamente tiene que tratarse de una profesión de fe católica, pero sí el paso a una convivencia y a un nivel de compromiso mayor suele producirse a través de un ritual de paso que tiene que ver con elementos espirituales y tiene que ver con muchos elementos de índole emocional. Como hablábamos la semana pasada, las relaciones de pareja en sus primeras etapas, en la etapa del noviazgo, generalmente son sumamente emocionales, hay componentes hormonales importantes involucrados y tienen poca racionalidad involucrada. Algunas parejas terminan bien, otras parejas terminan en divorcio. Cuando el divorcio se produce es común que lo haga en medio de un ambiente que tiene que ver con algo de resentimiento, que tiene que ver con el duelo que genera el hecho de que las personas que estaban casadas tenían expectativas relacionadas con esa relación de pareja y esas expectativas no se van a poder ver materializadas. La gente no se casa esperando divorciarse a la vuelta de poco tiempo. La gente se casa esperando tener, teniendo en realidad expectativas irracionales con relación a la pareja, esperando tener una relación muy larga, armoniosa generalmente, económicamente sólida. Pero algo que solemos dejar de lado y que también es muy doloroso es el pase de factura y las manipulaciones que se hacen con relación a temas materiales. Por ejemplo, intentar sacar todo el dinero posible del cónyuge que está en mejor situación económica, y una cosa común es tratar de salir pronto de los bienes que había en común en la pareja, incluso malbaratándonos, cosa que es una decisión muy irracional porque ambos miembros de la pareja están perdiendo dinero con eso, pero el ambiente de tensión en el momento de la disolución te puede llevar a tomar decisiones que en la práctica no son adecuadas para conservar tu patrimonio. La gente malbarata las cosas cuando se está divorciando porque no quiere hablar más del tema del divorcio y quiere salir rápidamente de él, sea como sea. A veces abaratan las cosas solamente para lograr hacerle daño a la otra persona porque es parte del pase de factura y del rencor que se produce alrededor del proceso de la ruptura. Una cosa importante es entender que el abaratar lo que has logrado no solamente daña a la persona de la que te estás separando, sino que también te daña a ti y si ahí estamos involucrados, pues también los va a dañar a ellos. Entonces, en realidad es una decisión antirracional, contraintuitiva. Es algo a lo que uno debería superar los deseos de hacerlo. O sea, aunque a uno le provoque destruir a la otra persona a través de regalar sus bienes, agarrar sus maletas y comenzar a entregar su ropa por la calle y cosas irracionales, uno debería superarlo y tratar de afrontarlo con la mayor entereza y adultez posible. Vendrá otra pareja, vendrán otras relaciones. O sea, la vida se rehace y la vida sigue. El dinero tiene un papel muy importante en las relaciones de pareja, aunque lamentablemente no se hable frecuentemente sobre ese punto. Dos de cada tres mujeres y la mitad de los hombres señalan estar muy o extremamente dispuestos a casarse con una persona de apariencia promedio que les caiga bien, siempre que él o ella tenga dinero. Esto es según una investigación entre más de 1.100 personas de la firma de riqueza Price y Asociados, que publicamos en la edición del Mundo de Economía y Negocios, que todavía usted puede encontrar este fin de semana en los puntos de venta. Y así hemos llegado hoy al final de El Mundo de Economía y Negocios por Globovisión. Pero siga con nosotros. Búsquenos en arrobaelmundomóvil nuestro Twitter, en la página en Internet www.elmundo.com.be y en el diario El Mundo de Economía y Negocios que circula en todo el país. Mándenos sus comentarios, sus análisis, sus preguntas y sus opiniones, que nosotros con gusto las publicaremos. Buen día. ¡Gracias!